Fui a la casa de Luna para aclarar las cosas, pero me dijeron que no quiere verme. Ey, 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 aguanta tu carro. ¿Cómo es eso que la quieres recuperar? ¿En qué momento la perdiste? ¿Eres oso o qué? Es que le juro que ni yo sé exactamente cómo ha sucedido todo esto. Pero si ustedes eran la pareja perfecta. Es más, yo los veía para siempre juntos. ¿Por qué terminaron? Fue Luna quien terminó conmigo. En realidad, no entiendo muy bien los motivos, no me queda muy claro. Pero me dijo que era mentira de que mi papá había muerto y que yo tenía una novia en Ayacucho. A su quebra hueres, hermano. Que ahora tuviste una flaquita allá. ¿Lo viste tan loco? Yo jamás le haría algo así a Luna. Eso es falso, todas son mentiras. Por eso he venido aquí, para ver qué cosas le están metiendo a Luna en la cabeza. ¿Estás pensando en Eus? Sí. Un momentito. Entonces, ¿quiere decir que Luna dejó de quererte? Porque esa es la única manera de que un amor termine, ¿no? Don Lisandro, yo estoy completamente seguro de que Luna aún me ama. Lo sentí en su voz la última vez que hablé con ella. Y ahora lo siento en lo más profundo de mi alma. Pero, pero parece que no quiere verme. Eso es lo que dice el matón del chofer de Eus. ¿Y tú la vas a creer? Dicen que al amor lo pintan ciego y con alas. Ciego porque no ve los obstáculos. Y con alas para salvarlos. Entonces, ¿qué estás esperando tú para que vayas y arregles toda esta situación? Es que hermano, llámale a mi celular, ¿sí? Ella no me tiene guardado, así que no va a saber que eres tú quien llama, ¿ya? Si realmente no te quiere contestar, te va a colgar. Y si no es así, vas a poder explicarle y aclarar toda la situación. ¿Está bien? Pero, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. O sea que por gusto ha venido desde tu tierra. Llámala, ¿quieres? No contesta. Parece que lo que dice el chofer de Eus es cierto. A ver, ahora sí voy a disparar, por favor, todos esas sonrisas. A ver, la novia, por favor, ¿puede regalarnos una hermosa sonrisa? Veamos esos dientecitos, por favor. Que parece que está con cara de divorcio, no de matrimonio. A ver, una foto más y terminamos. No. Por favor, quisiera una foto más, pero con Chuby. Ven, Chuby. Tú eres de la familia. Ven aquí. Ahora una foto solo de los novios. Esperen, un ratito. Ahora, algo más íntimo. Tal vez, dándose un beso, ¿puede ser? Sí, cómo no. ¿Así? Está perfecto. Eso sería todo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Yo lo acompaño. Muchas gracias. 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 Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien. 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 Gracias por ver el video.